Hola, mi nombre es Stephanie Carnes y soy la trabajadora social de PNW Bozzi's Tech Center. Estoy aquí con ustedes hoy para tu momento de bienestar. Yo llamo el momento de bienestar para hoy una oda a las endorfinas, que son los químicos que produce tu cuerpo cuando haces ejercicio. La idea es, a veces necesitamos salir de nuestros cerebros, nuestros pensamientos, y estar en nuestros cuerpos físicos por un ratito. Salir a correr, aprender un nuevo baile, subir las escaleras, hacer 10 push-ups, no solo tu cuerpo te agradecerá, puedo prometerte que te sentirás un poquito más alegre y un poquito más energético. Pero no solamente hay una idea loca de la trabajadora social. Se ha mostrado que las endorfinas en realidad mejoran su capacidad para responder a los factores estresantes, incluido manejar los síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, el dicho que quiero compartir hoy viene del hombre inspirativo Nelson Mandela. Él dijo, el ejercicio es la clave no solo para salud física, sino también para la tranquilidad. Gracias y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.